En esta ocasión nos acompaña un Audi Q3 del año 2013, sobre el cual vamos a instalar un módulo ampire de integración para CarPlay y Android Auto. Además, este módulo de integración nos va a permitir reproducir vídeo y audio a través de USB, mejorando la conectividad de su equipo original. Seleccionamos la entrada auxiliar en el equipo de música y pulsamos la tecla designada para conmutar durante dos segundos. De esta manera tan sencilla, tenemos nuestro smartphone en pantalla. Toda la gama de interface ampire nos van a permitir manejar nuestro teléfono smartphone desde los botones originales del vehículo. En el caso de este Audi, lo realizamos desde los mandos del volante multifunción. Sin soltar las manos del volante, también vamos a poder activar el asistente de voz de nuestro teléfono, para indicarle una dirección o qué música queremos que ponga en reproducción. Espera, todavía tenemos algo más que enseñarte. Hemos trabajado sobre la pantalla original de este Audi Q3 y la hemos convertido en una pantalla táctil. A partir de ahora, todas las aplicaciones de tu smartphone las vas a tener disponibles desde la pantalla original de tu coche a golpe de dedo. Perfecto, este Audi Q3 ha quedado genial tras su paso por equipo auto, pero aún queda un pequeño detalle más. Hemos instalado una pequeña y discreta cámara, que cada vez que introducimos marcha atrás, nos va a dar una imagen clara y concisa de todo lo que está ocurriendo en la trasera de nuestro vehículo. Además, las líneas de guiado dinámicas nos van a ayudar a saber en cada momento la trayectoria que va a llevar nuestro vehículo durante la maniobra de marcha atrás. Si te ha gustado el trabajo de integración sobre este Audi Q3, puedes compartir el vídeo con tus amigos, así nos ayudas a crecer. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como EquipAuto9. Si quieres mejorar tu vehículo, no lo dudes, EquipAuto9. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como EquipAuto9. Recuerda que puedes seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como EquipAuto9.